Nosotros somos la familia Hernández, mi nombre es José y mi esposa Rocío, ella es mi hija, está tratando de cruzar la frontera mañana lunes, estamos pidiendo su ayuda para que ustedes colaboren, apoyen a la causa, a estos muchachos, a las familias que vienen, mi hija es la segunda vez que la intenta, por favor tenemos que apoyar a estos muchachos, apoyar a esta familia y que queremos salir de la sombra, ya no queremos estar en la sombra, nosotros también somos ilegales, es tiempo de rebelión, es tiempo de puchar por una reforma migratoria, creo que se van a identificar conmigo muchas personas, somos 11 millones, estamos cansados de escondernos de la policía, cansados de ser un negocio para este país y cansados de las promesas del presidente Obama, hay que hacer todo lo posible, hay que hacer reuniones, hay que hacer marchas, todo lo que podamos, pero por favor apoyen a esta familia, también les pido por favor que apoyen a la organización NIA, que son los que los traen a ellos, ellos no nos están cobrando un solo centavo, también pueden entrar a la página Bring Them Home.